Ahora nos trasladamos hasta Nitro City MX, la pista que se encuentra en Punta Chame y que está albergando el campeonato de verano del Motocuro Nacional. En esta oportunidad tenemos a los 4Wheels en acción. Se esperaba que esta carrera con la presencia del piloto Tico fuera un poquito más reñida para Giancarlo Salerno pero resulta que el piloto Tico en el primer hit se le dañó la moto. Dos participantes en la categoría A, Giancarlo Salerno y César Salazar. En la categoría B, Edwin Beltrán. En la categoría C, Eliezer Quidós, Joel Luque y Juan Alexis Rodríguez. Muy, muy difícil la pista hoy. La verdad fue muy exigente. Las condiciones estaban, aparte del riego y todo lo demás, la verdad que fue una carrera bien difícil. Pero ahí vamos, ¿no? La verdad que es muy difícil controlar la moto en la arena. Entre más pequeñas en los peraltes, la moto te quiere botar por un lado y la verdad que me he caído un par de veces, gracias a Dios, en arena de todo bien, pero muy, muy exigente la parte de la arena atrás. Es algo que nunca hemos acostumbrado a poner. Luego de finalizada esta segunda válida de verano, los totales hasta el momento son 150 puntos para Giancarlo Salerno. En la categoría A, César Salazar 132. César Max Barría con 60 puntos. Edwin Beltrán, ganador indudable de la categoría B con 150 puntos. En la categoría C, la más disputada de todo el triangular de verano, Juan Alexis Rodríguez con 137 puntos. Eliezer Quidós con 134 y Joel Luque con 131. Eliezer Quidós con 131.